Bueno, pues iniciamos un nuevo video y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué, a dónde vamos, por dicho. Vamos, vamos, piensa Frankie, piensa Rivers, ya sé. Bueno, pues yo creo que vamos a ver el bello Valle de Chalco, a ver qué sucede, vamos a ver cómo nos trata el águano por allá. Y pues vamos también a checar algunas cosas que pasan en el camino y a disfrutar el video. ¡Pero qué imbécil! Mira este carnal, quiere cruzar. ¿Espérate qué? ¿Esperate, espérate que van a cruzar? ¿Dónde está tu cultura? ¿Bian? No sé cómo le dan licencia, esto es bueno. Bueno, pero... ¡Ya no quieres vivir! ¡Pero por la derecha! Amigo, papá, te por la derecha no, por favor. Por eso suceden accidentes. Pero está bien feo este lugar. ¡Pero los gaches! ¡Pero los gaches! No se puede aquí. ¿Bien? Tendremos más cuidado y... ¡Ni nada más! ¿Qué hay por allá enfrente? Un accidente. Un bombi. Una camioneta. ¡Wow! ¡Yo no choqué! ¡Me chocaron! ¡No! ¡Ni merga! La gente... ¡Qué malo, qué mal momento le ha de pasar a esas personas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con ellos también. Porque nunca se sabe. Algunamente va jugando carreritas o algo así. La verdad es que a veces es medio molesto. Porque, pues bueno, vean, en este caso suceden accidentes y por desgracia el pasajero no tiene seguro. No tiene seguro y pues no, se tiene que aguantar. Estamos aquí en la parte de... De la zapata que le llaman, están los transportistas de turismo, las comunititas, todos estos choferes que llevan amablemente a la gente de viaje, están boteando porque al parecer empiezan sus pancartas, se han quedado sin empleo, sin trabajo. Y bueno, es razonable, es razonable, pero hay que hacerlo siempre con proporción. Con proporción porque, pues vean, están aquí entre carriles y, bueno, es complicado la circulación de las personas entre carriles. Y bueno, vamos a tener cuidado con ellos, pues tratar de apoyarles también, no es que se puedan. Muchos me han dicho que me pase por el lado derecho, pero la verdad es que no, no, como tiene que tener ese corazón. Y a mí se me hace que eres marica. Buenos días. Pues bueno, este... No hay muchos unos de pesos. Gracias. La leyenda urbana dice que por aquí sale el pozo de sobre dos ruedas. No sé, un día me lo llego a encontrar para que le ponen saludos. Yo les digo, les digo, vean este cuate. Qué manera de dar las vueltas a la lateral, en serio. Pero eso luego suceden accidentes, mi hija. Aquí tenen mucho cuidado al manejar, por favor. Déjenme fijar en el propio escenario, pero... Vamos llegando a la avenida. Oh, el blote. Oh, bache, bache, bache. El blote amor no es el que nos protege aquí en Valle de Chal. Blue Demon llamando. Yeah, está chido. Su máscara. Su moto taxi. Vamos a ver. Su breve. Bueno, vámonos ya. Vamos a salir en la cama. En el tirán nada más le vamos a dar. La vuelta de nuestra visita. Vamos a ver a... Vamos a ver a mi familia. Pues bueno. Este, ya vamos de salida. Vamos a poner la visita express. A ver, aquí me puse un pequeño, mucho cuidado. Aquí en esta parte hay que tener mucho cuidado. Así lado derecho, porque muchos automovilistas, este... De momento hace mucho tráfico para hacer la... La cola. Nada más ten cuidado, no te vayas a preocupar con la cola. Para entrar de este lado a la lateral. Y luego hay como va a hacer el tráfico ahí en la lateral. Y luego ni ponen sus luces. Es bien complicado el tráfico ahí. Así es que hay que tener mucho cuidado por esa zona. Así que viajas por esta parte. La autopista. Y así a... Bueno. Y vamos a dejar aquí el... El video del día de hoy. Vamos a ver, tenemos por aquí. Desguardarnos con ese trailer que estaba ahí atrás. Y bueno, pues... Esa es más. Vamos a seguir. Suscribanse al canal. Denle like al video. Déjenme un comentario. Que luego les gustaría que para visitar. Y bueno. Nada más. Ayúdenme a... A trazar. Piense mucho. Uso su casco. Maneje impredentemente. Nos vemos. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!